Rescate de la CFE. A partir de la Reforma Energética de 2013, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México se redujo significativamente. Al inicio de la actual administración, la participación era de un 54% contra el 46% de los privados. De seguir esta tendencia, para el final del sexenio, la CFE produciría solamente el 16% de la generación, y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. Para recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, el presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad mediante el fortalecimiento del parque de generación. Para esto, la CFE desarrolló esquemas de financiamiento novedosos que no comprometen sus finanzas. Son menos costosos que los pidiregas y eliminan intermediarios al contratar directamente con los fabricantes de turbinas y generadores. Dicho rescate consiste en la construcción, modernización y equipamiento de 35 proyectos de generación, que representan un total de 13.920 megawatts de capacidad instalada, y una inmersión sin precedentes de 9.171 millones de dólares, organizados en tres grandes grupos. Energías limpias, proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos. Actualmente la CFE es quien inyecta la mayor cantidad de energía limpia al sistema eléctrico, de 2019 al 2023. La CFE aportó 206.962 gigawatts hora de energía limpia, lo que equivale al 55% del total. En este mismo periodo, CFE inyectó un 22% más de energía limpia que los privados. En contraste, en el mismo tiempo, la CFE inyectó a la red un 37% menos de energía fósil respecto a los privados. No obstante, la CFE sigue emprendiendo un ambicioso proyecto sin precedentes para impulsar las energías limpias en el país. Se construye la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, la más grande de América y la primera en su tipo en México. Al incorporar un sistema de almacenamiento conformado por un banco de baterías con capacidad de 192 megawatts, tendrá una capacidad total de 1.000 megawatts y a través de una línea de interconexión de 290 kilómetros. Enlazará el sistema aislado de Baja California al sistema interconectado nacional, lo que representa un hecho histórico. De igual manera, la CFE construye en Yucatán la central fotovoltaica Nachico Com, la cual aportará energía eléctrica para el uso de autobuses eléctricos cero emisiones, permitiendo una reducción en los costos de operación de este transporte, lo que se verá reflejado en tarifas accesibles para los usuarios. Asimismo, se modernizan 16 centrales hidroeléctricas a través de la renovación y sustitución de sus equipos principales. Además, se realiza el equipamiento hidroeléctrico de cuatro presas más, es decir, se construye una central dentro de una presa existente. De esta forma se aprovecha la inversión histórica evitando así altos costos de nuevas centrales, tiempos de obra y problemáticas socioambientales. La modernización, que extenderá la vida útil de las centrales por 50 años más, se programó secuencialmente para no interrumpir el suministro eléctrico. Estas centrales tendrán la capacidad de inyectar energía inmediata y brindar respaldo ante eventuales interrupciones en el sistema. Los 22 proyectos de energía limpia tendrán una inversión histórica de 3.191 millones de dólares y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional. Con estos proyectos, se reducirá la emisión anual a la atmósfera en 15.5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación cerca de 7.24 millones de automóviles. La mayor parte de las centrales estarán listas en 2024. Centrales prioritarias de generación Para atender la demanda de energía eléctrica en las penínsulas de Yucatán y Baja California, se construyen cinco centrales de ciclo combinado, Mérida, Riviera Maya, Valladolid, San Luis Río, Colorado, González Ortega, y Tuxpan Además de una planta aeroderivada. En el caso del proyecto Tuxpan, esta central garantizará el suministro eléctrico en el centro del país. La tecnología de punta de estos proyectos permite la generación de electricidad de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Con una inversión de 3.445 millones de dólares, se adicionarán 4.047 megawatts de capacidad. Las centrales podrán ser inauguradas en 2024. Construcción de centrales de corto plazo Para modernizar la capacidad de energía eléctrica en distintas zonas del país, haciéndola más flexible y eficiente, se construyen cinco centrales de ciclo combinado y dos centrales de combustión interna. Salamanca El Saos 2 Manzanillo 3 San Luis Potosí Lerdo Mexicali Oriente Y Altar Estas centrales aportarán energía en el corto plazo. Por su diseño, pueden utilizar distintos combustibles, lo que brinda flexibilidad a su operación. Con una inversión de 2.534 millones de dólares, se adicionarán 2.948 megawatts de capacidad. Dos centrales se encuentran terminadas y el resto de los proyectos se inaugurarán en 2024. Con estas acciones y el fortalecimiento del gobierno federal, se cumple con el mandato presidencial de mantener la participación de generación eléctrica en un 54% y con ello, recuperar la rectoría del estado en el sector eléctrico, además de garantizar el acceso a la electricidad con tarifas justas a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad Gobierno de México Ciencias de la Universidad Ciencias de la Universidad